Y como dice Marcito Rojas, esa no Y sabe, vale la bendición Y a bailar y bailar Con quien Con los mirnos del Perú Y a este tema Dedicado esta noche Para ti con amor Amor Del otro lado Del Facebook Y que venga de vez Y a bailar y bailar Con los mirnos del Perú Ahora Para la tienda de los otros monstruos Doce mil martínez Les anhelo Tan amigos esta noche Atención a los metros Y cántale bonito Como Enamorado Y como otra vez Enamorado Gris amor sanista De tus sonrisas Los más De las noches De las noches De las noches De las noches Ahora, loco enamorado, enamorado, chupimanacate Ahora enamorado, cariño yo seré, tan amigo de tu belleza Para mi lindas, chupacito, aquel hilo de la noche Para el mazo y mi fequita, a ti, a ti, a los vatos locos de su madre Y del otro lado, mi amor, amor, amor Mi lindas, mi pequeña presencia El amor, de todos los peores Enamorado, enamorado Riso, los hijos solitarios, de tu belleza Las chuletas de Shady, Shady, pa' el noventa y se Desesperado, chavito, y los hijos solitarios Y su amor salida, también buscó Enamorado, enamorado, enamorado Y con tres enamorado, enamorado La una y separada De tanto rica Los enamorados, enamorados De tu mirada De tu belleza Que bonito tema Con mucho amor Para el noventa y siete Para esa vida De las que le gustan los machitos Enamorado Esa noche La pequeña Sí Los chulos de lujo Después de su amor Y se rige La gloria de estar Ahora Estoy ¿Cómo? Enamorado ¿Cómo otra vez? Enamorado Chavito Y los hijos solitarios Sonrisa De tu belleza Su amor Maldés Estoy ¿Cómo? Desesperado ¿Por qué? Ilusionado Lleguito Su amor Veniendo Escúchalo Mi De momento Hermosa Mi Enamorado 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 ¿Cómo? Mirada De tu belleza Ahora Cuando enamorado Enamorado Estoy Cuando enamorado Enamorado Estoy Mi Hermanita Mi Se amó Amor Hermosa Alexito Mi Canadito Pati Se puso Vialé El Pequeño Malsita Esteve Se puso Cami Felicidades La Pequeña Dulcita Esta noche Un abrazo Con Malsito Rojas Año Enamorado Mi Pequeña Tifa De tu sonrisa Enamorado Estoy Mirada De tu belleza De tu sonrisa Dice Como un loco enamorado Enamorado Estoy Cuando enamorado Enamorado Estoy Llada Impresionante Rulo Toma esta noche Para Lazy Bienvenidos Hoy Para el día De los ojitos Bonitos Yo se Enamorado 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 Los encontrarás Aquí No olvides Suscribirte Y activar Las notificaciones República Sonidera TV